Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Ya comenzamos a experimentar calor desde inicios de la semana y este día no va a ser la excepción. La humedad relativa todavía se va a estar expresando por encima del 70% y preste mucha atención porque cuando tenemos exceso de humedad, más adelante verá lo que puede suceder. En un ambiente normal donde la humedad es baja, nuestro cuerpo tiende a sudar y ese sudor va a termorregular nuestra temperatura, por lo tanto usted se va a sentir fresco. Pero cuando el calor es excesivo, me refiero a altos valores de humedad, usted va a sentir una temperatura de sensación por encima de los 105 grados con temperatura ambiente en los 90 y es ahí donde usted pudiera sufrir un golpe de calor. Téngalo en cuenta. Para las próximas horas estaremos viendo la posibilidad de algunas nubes. Ya para el jueves los chubascos se incrementarán en nuestra porción costera y tendremos un 40% de tormentas aisladas. Recuerde bajo ninguna circunstancia dejar a los más pequeños dentro del automóvil porque las temperaturas pudieran ser críticas. Si usted observa alguno de los síntomas que ve en pantalla, llame de inmediato al 911 porque pudiera estar experimentando un golpe de calor. Les reitero que la actividad de tormenta regresa a partir del jueves. El resumen. Continuarán las temperaturas cálidas. Continuamos monitoreando el trópico por su vital importancia. No hay ningún sistema que nos afecte directamente para los próximos días. Y como puede observar en pantalla, las temperaturas tenderán a disminuir a partir de este viernes en el rango de lo normal para esta época del año. Gracias.